Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva guía de los 3 mejores mids parte 2. Os dejo en la esquina superior derecha la primera parte de los 3, de otros 3 mejores mids que hice. Esta es la parte 2, hice la 1, así que os le dejo también en la descripción un link. Deciros también que en la descripción os dejo mi canal de Twitch, os dejo también el link de los vídeos que salen de fondo, ¿vale? El montaje que he pillado de fondo, que es un canal que hace montajes, por si os interesa. Y luego también deciros que agradezco el corazón, el apoyo que me estoy dando con el tema de los likes, los comentarios. Y el que compartáis mis vídeos en las redes sociales, ¿verdad? Que os agradezco muchísimo el apoyo. Vamos a intentar a ver si llegamos a los 100.000 subs un día de estos o algún año de estos o yo que sé. Pero bueno, da igual, ya sabéis chicos, se agradece todo el apoyo y pues nada más, vamos a darle. Cassiopea. Como no he decidido poner a uno de los mejores mids del juego y además uno de los mids menos jugados, la verdad. Y es ni más ni menos que Cassiopea. Una campeona bastante completa y con la que no tendrás problemas a la hora de usarla. Es muy poco baneada en la ranked y muy poco usada por el rival, por lo que podrás escogerla casi siempre que gustes. Es lo bueno que tiene Cassio. Pros de Cassio. Buena contra varios. Aun siendo una campeona que no tiene ningún tipo ni de dash ni de salto para japar, la jodía es muy oscurrilleza. Y todo gracias a su pasiva, que le concierne velocidad de movimiento por nivel. Y a su Q, explosión perjudicial, que si da un campeón enemigo correrá más aún. Así que termina corriendo una salvajada. Oudplaya. Para quienes no sepan lo que significa, es cuando un personaje gira las tornas y hace una gran jugada contra un enemigo. Y a Cassiopea eso se le da de perlas, ya que cuenta con habilidades cuyas sinergias son espectaculares. Realizando así muchísimo daño en una breve fracción de tiempo y más si se usa bien su ultimate, mirada petrificante. Cuenta con mucho CC. El personaje consta de mucho CC. O sea, sea habilidades que ralentizan o estunean al objetivo. Como por ejemplo el charco del W, que se llama Miasma. Que encima puede dar a varios enemigos a la vez. O la propia ultimate, por ejemplo, que es la de mirada petrificante. Que puede o bien dejarte inmovilizado o bastante ralentizado si es que te pilla de espaldas. Puede usar E infinitas. Con esto me refiero a que tiene una habilidad, la E colmillo doble. Con la que puedes spamearla cada segundo casi siempre. Y cuando el enemigo esté envenenado, cosa que es bastante fácil. Si juntamos las Qs o incluso una buena W. Con la que podrás meter 3 o 4 E en 0, es una de... Estás tirando E, 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 E. A lo mejor le tiras 3 o 4 E de continuo y quieras que no oye. Hacen bastante daño. Farmeo para Noops. Gracias a su E, la cual es una habilidad que tiene algo de rango y a la hora de lanzarse llega muy rápido al objetivo, la dota de ser una farmeadora perfecta para realizar los last hit hacia los minion. Ya que si matas a un objetivo con la E, recuperas el malagastado por esa misma habilidad. Encima se cura. Si ya de por sí cuenta con muchísimo daño explosivo y muchísimo CC, a eso hemos de añadirle que se puede curar a sí misma gracias a su E. Que tira sin parar contra campeones envenenados y por ello puede llegar a curarse más de lo que os creéis. La particularidad de las botas. Es la única campeona del juego que no se compra botas, ¿vale? Pero porque es que no puede, ya que con su pasiva no te deja comprarte botas. Pero cuanto más nivel, más corre, ni más ni menos. Y eso hace que te ahorres bastante dinero y encima te deja un hueco más en los ítems para aprovecharlo con otro buen objeto. En vez de comprarte las botas, pues te pillas otro objeto que te dé mucho AP o algo similar. Pokea bastante bien. Debido al veneno de su Q y a su E, que son muy efectivas si el enemigo está envenenado, puedes pokear de continuo sin parar. Y así incluso no dejar que el enemigo te farme, ¿no? Y más si es cuerpo a cuerpo. Evidentemente, si tuviese un minion que le queda poca vida a un minion aliado, le queda poca vida, vas a saber que el campeón enemigo va a intentar darle las hits. Si más o menos sabes el rango que tiene de básico, por ejemplo, pues siempre puedes tirar una Q justo cuando vaya a llegar al minion, para que al menos se coma la Q sí o sí. Y de ahí tirar alguna E, ir pokeando. Y es eso, ¿vale? Tienes que intentar anticiparte a sus movimientos. Y entonces con Cassiopeia, revientas. Contras de Cassiopeia. Cuidado con el early. Aunque os dije que cuenta con un pokeo increíble y con mucha guanda en línea gracias a su spawn de habilidades y a su recuperación de mana por parte de la E, por ejemplo. Sí que es verdad que hasta que no eres el nivel 6 no le sacas todo el partido, todo el provecho a esta campeona. Jodidos ganks. Como dije en el punto anterior, es una campeona muy estática. Por lo que todo tipo de gankeo antes de tener su ultimate es casi kill asegurada, ya que no cuenta con ningún tipo de dash y eso le hace bastante vulnerable y de fácil gankeo. Sobre todo eso, del nivel 1 al 5. Parece fácil, pero... Mucha gente cree que es fácil de usar y sinceramente a mí no me lo parece. Ahora me vendrá el típico bronce 8 diciéndome, pues es el mismo más fácil de usar, soy la mejor Cassiopeia de LAN y su portada va a madre, vale, pues perfecto, voy bien por ti, me alegro. Pero para la gente normal y corriente, se hace bastante complicado estar atento a no dejar de moverte y a la par no fallar las Qs junto con las E, ya que no solo es el movimiento, sino también mantenerte en el rango exacto en todo momento, ya que en el cuerpo a cuerpo, como te pillen, te hacen picadillo en dos segundos y te revientan en el orto. Así que es lo malo de Cassiopeia, vale, tienes que saber cuándo moverte, cómo moverte, cuándo tirar las Qs, no fallarlas, tirar bonos W si se acerca mucho, aprovechar ese arlentizado para meter las E de continuo, son varias cosas que hay que tener en cuenta. Si fallas la ultimate, evidentemente una buena R de Cassio puede darte una o varias kills aseguradas o incluso hacer ganar a tu equipo una teamfight, pero si la fallas, puedes estar bien jodido, ya que como dije, es un campeón que no aguanta nada y solo tienes una habilidad que inmoviliza al campeón enemigo. Pero solo si te está mirando al tirarla, si está de lado o de espaldas, ya no estunea. Y si no estunea, te puede deletear en 0, es lo malo, vale, que aunque tenga el W que ralentice y tal, pero es eso, si fallas la ulti, estás jodido. Tu ulti se deshace, gracias a ítems como Fajin de Mercurio o el Summoner Limpiar, puedes eliminar el stun de su ultimate y eso te da muchísima ventaja contra ella, es su gran debilidad, por así decirlo. Como siempre digo, si tenéis algún otro pro o alguna otra contra de Cassiopeia que se me haya olvidado, hacedmelo saber en los comentarios, por lo que os aconsejo que leáis los comentarios en este vídeo, ya que puede haber información muy valiosa para todos vosotros. Vladimir, en el meta actual, está considerado como uno de los mejores mid de todo League of Legends, y más después del cambio que le hicieron a su R y a su E, por lo que comencemos con sus pros. Pros de Vladimir. Una pasiva de la hostia. Vladimir cuenta con una pasiva pacto carmesí. Es una pasiva que no se ve mucho en el juego y es que si la wildeas vida, consigue AP. A cambio, si la wildeas AP, consigue más vida. Por lo que a wildearte tanto vida como poder de habilidad, termina sacándole muchísimo partido al campeón. Aguantará mucho más y quitará mucho más ya de por sí. Así que, perfecto. Mucho sustain. Evidentemente, Vladimir es todo un Drácula en potencia. Gracias a sus habilidades como la Q, transfusión, o la W, estanque sangriento, o su R, hemoplaga, puede robar muchísima vida al enemigo del objetivo enemigo. Y más si tiene la barra de abajo, la barra de recursos, al máximo, con la que se cura bastante más con una simple Q. Es una barra que llega un momento en el que se pone roja. Cuando está roja es cuando más efecto hace la habilidad en sí. Se cura sin fallar. Con esto me refiero a que solo dando clique a una habilidad hacia un enemigo se cura, ni más ni menos. Encima, esa habilidad tiene algo de rango, cosa perfecta para fase de líneas. Y es muy fácil porque cliqueas encima del campeón y ya está, y le robas vida, ni más ni menos. Pokea bastante de bien. Es un campeón que gracias a su gama de habilidades puede pokearte bastante, e incluso meterse a full y salir sin ser perjudicado gracias a lo que yo llamo la regla. O sea, sí, su W. Os playa ya cosa mala. Con esto quiero decir que le es muy fácil girar las tornas. O sea, que a lo mejor estás a punto de morir y gracias a todas sus habilidades, su robo de vidas y su W, puedes curarte una salvajada en 3 o 4 segundos sin que el enemigo se lo espere y entonces... Reventarle el orto. De lo mejor es 1 contra 5. Gracias a su R, que puede lanzársela a muchísimos enemigos a la vez, y que aunque no tenga un efecto inmediato, te cura bastante al finalizar, puedes enfrentarte a varios a la vez. Porque cuando infectas la zona con la R, si pidas a varios a la vez, al cabo de unos segundos le roba vida a todos los infectados. Y ya no solo eso, sino que encima cuando están infectados, les infliges más daño mientras dura ese efecto, así que ahí le puede sacar más rentabilidad a todas sus demás habilidades. Pero que os aconsejo empezar evidentemente con la R. Tiene daño en área. Por ejemplo, su E, con la cual puedes hacer bastante daño a todo enemigo circundante, como dije antes. Esto más su R, si pillas a varios a la vez, están muy jodidos. Vladimir tiene la regla. Lo bueno de su W ya no es solo que te hagas invulnerable a todo cuando la activas, sino que encima te puedes mover mientras eres invulnerable, y así posicionarte correctamente. O robar vida al enemigo si la alcanzas. A la par de ralentizarle, sumándose que no te pueden hacer ningún tipo de bodyblock mientras tienes la W activada, mientras tienes la regla, vamos. Y así te es mucho más fácil llegar al objetivo, aunque haya minions de por medio. Sin olvidar, claro está, que puedes ganar bastantes segundos extra después de tirar la R junto con la W, para así acortar el tiempo de espera del robo de vida de tu propia ulti. El cual es un dato de total importancia, chicos. Es bastante importante saberlo y más en una game fight. Si te pillan 4 a la vez, pues... Tira la ulti y luego ya tiras el charquito de la regla. Es un campeón muy completo. Tiene rango, pokea mucho, roba vida sin parar, se termina haciendo bastante tanque para ser un simple midlaner AP, tiene una W con la que te haces inmune a todo, y... pues eso, es un personaje bastante completo. Aunque como todo campeón también tiene sus contras, y vamos con ellas. Contras de Vladimir. Sue le quita vida. Parece no una tontería, pero Sue mareas de sangre. Aunque haga daño, le quita bastante vida. De ahí que deba aprovecharse mucho de su Q para robar vida. Y la mayoría de la gente no sabe jugar con la E. Además, sin olvidar, y es un dato de que muchos no saben, la E puede ser bloqueada por unidades cercanas. Por lo que si la tiras y hay un minion delante del campeón enemigo, no podrás alcanzarle, ¿vale? En early game flojea un poquito. Evidentemente, debido a sus grandes enfriamientos, al principio de la partida pierde mucho. Y aunque es algo que le pasa a muchos campeones, se le suma que en el early game la vida que roba gracias a su Q tampoco es que sea gran cosa. Y Sue le quita vida al utilizarla, por lo que en fase de líneas puede ser algo así como un pequeño caramelito. Si usas tu W, por ejemplo, lo más seguro es que por el pedazo de cooldown que tiene el charquito de la regla, la gente se aprovecha ese momento. Por lo que así que cuidado y guárdate muy bien la W. Porque la gente cuando gasta la W se intenta aprovechar. A lo mejor en el jungla enemigo ha visto que ha gastado la W o la regla, ¿no? Y entonces va por ti. Y aprovecha el momento. Porque no tiene ningún tipo de dash, ni salto, ni polla. Solo tiene el charquito ese. Como muchos sabéis, hay un summoner que se llama Prender. O en inglés Ignite. Y es un summoner el cual prenda el objetivo y le va quitando vida. Pero lo malo del Prender contra Vladimir es que también reduce todas las curaciones recibidas. Por lo que un buen Prender puede ser su talón de Aquiles, por así decirlo. Además de que dura 5 segundos, que parece una tontería, pero coño, dura bastante. Mala contra heridas graves. Las heridas graves es una pasiva que dan a algunos objetos. Como por ejemplo, el ítem Llamada del Verdugo. Que lo que hace es disminuir toda curación recibida del enemigo. Y eso le jode bastante a Vladimir. Ya que acortas muchísimo sus curaciones. Cuenta con poca movilidad. Aunque cuente con herramientas para sobrevivir, no le otorgan movilidad alguna. Y quieras que no, es un gran experimento. Con la W sufre daño y CC. Con esto me refiero a que aunque uses su W, si estás ralentizado, tienes el Ignite puesto. Esas dos cosas se mantienen. Y como un dato de más, usar su W le quita bastante de su barra de vida. Alrededor del 20%. Así que, cuidado con ello. Maldito Fagin. Si usas el ítem Fagin de Mercurio, puedes deshacerte del efecto de su ultimid. Cosa que le viene fatal a Vladimir. En este caso le pasa lo mismo, como os dije anteriormente, con Cassiopeia. Ese Fagin del Mercurio les jode muchísimo a los dos. Pero bueno, como siempre digo, si tenéis algún otro pro o alguna otra contra con de Vladimir que se me haya olvidado, hacedmelo saber en los comentarios. Por lo que os aconsejo que leéis los comentarios de este vídeo, ya que pueda haber información muy valiosa para todos vosotros. Y bueno, ya hice una explicación del siguiente campeón en otro vídeo mío, en el que hablé de los chat más fáciles de usar para subir elo, que os lo dejaré en el enlace de la esquina superior derecha. O también os la dejaré en la descripción. Aún así pegaré esa parte del vídeo. Cassiopeia. Pros de Cassiopeia. Es muy fácil. Y otro campeón muy fácil de utilizar. Muy tocapelotas y muy roto en el meta actual. Cassadin. Un campeón que no deja de moverse la puta vida. Y con la que es fácil pokear, matar y a la par escapar como si nada gracias a su R. Tiene mucha movilidad. Gracias a su ulti, la R. Cuenta con saltos para desplazarse. Y con ello puede incluso saltar paredes. Por lo que es perfecto para jugar agresivo, defensivo o a como tú gustes. Le es fácil escapar y a la par matar a quien esté débil. Hace muy buenos rams. Otro de sus grandes fuertes es que aproveches cuando puses tu línea. Para así subir a la línea top o a la de bot y ayudar a matar a los campeones enemigos y ayudar a tus aliados. Ya que gracias a la R, como os dije, se desplaza rápidamente. Hoy no tiene bloody block. Gracias a su pasiva que le da 15% menos de daño mágico porque sí, by the face, puede atravesar unidades. O sea, si hay minions de por medio, tu personaje se mueve por encima de ellos sin problema alguno. De ahí que ignore esa colisión que tiene la mayoría de los campeones del juego. ¡Es Spiderman! Como ya os dije, cuenta con una R para saltar paredes. Por lo que puedes jugar con esa R y rankear o ayudar desde zonas enemigas que creas que no están guardeadas. E incluso ayudar a tu jungla enemigo a robar la jungla enemiga. O haceros objetivos como los heraldos o los dragones muy rápidamente. Con el nivel 6 es muy difícil rankearlo. Cuando Kasadin obtiene el nivel 6, lo más seguro es que el jungla enemigo no te rankee mucho. Ya que es muy, pero que muy difícil pillar y matar a un campeón como Kasadin. Que cuenta con un salto cada 3 segundos más o menos. Le es muy fácil boostear a alguien en el late game. Cuando llegas al late game, el boost de este campeón es increíble, es enorme. Y por ello, es perfecto para deletear a un enemigo con poco aguante. Como en ADC o el mid, por ejemplo. Entras, lo matas y te piras como si nada, tan campante y tan feliz. Está bastante roto en el meta actual. Además de ser un campeón fácil, en el meta actual está bastante roto. Y de ahí que sea un campeón que incluso los más pros sigan usando bastante. Por lo que si no sabéis que mid compraros, yo os diría que compraséis al propio Kasadin. Porque está muy rato. En serio, hacerme caso. 3 de Kasadin. Es a Melee. No todo es perfecto y uno de sus problemas es que es un personaje cuerpo a cuerpo. Diferencia de los demás campeones mid. Por ello, en la fase de líneas puede estar un tanto jodido. Te puede empuquear y te será un tanto complicado farmear. Porque tendrás que acercarte a los minions. Su early game es malísimo. Hasta que no es nivel 6, no tiene la R. Y hasta entonces lo mejor que se puede hacer con él es jugar Super Pushing. Muy defensivo. También piensa que gankear a Kasadin es muy complicado. Pero si aún no es nivel 6, lo más seguro es que el jungla enemigo intenta aprovechar esos 5 primeros niveles para dejarte por detrás. Así que cuidado en el early game con el tema de los ganks. Aguanta. Evidentemente no deja de ser un mid. Y como todo mid, no es que aguante muchas hostias. Así que puedes entrar y deleitear a un enemigo en 0, sí. Pero a la par, también te pueden reventar a hostias a ti como te pillen con algún stun. Por ello, se suele jugar con ítems como el reloj de arena de Zonias u otros que otorguen algún otro escudo o algo similar. Si el enemigo no es AP. Otra de sus contras es que si tu enemigo no es AP, no le sacas todo el partido a su pasiva. Que da un aguante el 15% más al daño mágico. Y lo mismo con el escudo que ganas con tu Q. De ahí que contra un enemigo contrincante AD pueda llegar a tener más de un problema. Cuidado con el mana. Muchas veces tiras tantas ultis que no te das cuenta del mana que terminas gastando. Y esto le pasa a mucha gente. Se olvida que cuantas más ultis tires en pocos intervalos de tiempo, más mana gasta la habilidad. Si ha lavado mejor, terminas tirando una AR que te consume si cientos de mana y te quedas en plan WTF. Como siempre os digo, si tenéis algún otro pro o alguna otra contra de Kasadin, hacedmelo saber en los comentarios. Por lo que os aconsejo a todos que leáis los comentarios de este vídeo para que aprendáis alguna que otra cosa más. Y por nada más, hasta aquí el vídeo. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Ha sido de verdad un placer. Ha estado bastante bien. Dejadme en los comentarios qué otras guías queréis que siga trayendo. O dadme incluso ideas de qué guías puedo traer. Alguna guía que os interese. Estoy trabajando en alguna otra guía, ¿vale? De otro estilo y tal. Pero bueno, dejadme ideas. También dejadme qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo y tal. Y pues, ¿qué más deciros chicos? Como siempre os digo, agradezco de corazón todo el apoyo que recibo. Con el tema de los likes y los comentarios. Y que compartáis mi vídeo, ¿vale? La gente lo subestima, pero es verdad que se agradece de corazón, ¿vale? Muchísimas gracias chicos. Y qué más deciros. Poco más en la descripción. Tenéis, como os dije al principio, el link de mi canal de Twitch. El link del canal de donde he pillado los montajes, ¿vale? Que salen de fondo. De Vladimir, de Cachopía y de Casa de Iñezo. Y pues nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Te.